Mi alma te llama, tu eres la luz de mi primavera, de mi primavera Ay, 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 tú no ves, tú no ves, ay mami, mami, tú ves, mi cielo, mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, papito, mi alma te llama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma Ay, ay, tú no ves, mi alma te llama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch mami, 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 escúchame mami, mami, escúchame mami, mami, mi corazón, los palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no ves, no mami, mami, tú ves, ay mami, ay mami, tú eres mi alma. Gracias por ver el vídeo. y 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